¿Qué es lo que se está dando en todo el mundo? Cuando nosotros vemos la realidad de hoy, claramente uno de los cambios de paradigma, y particularmente para todos nosotros, ya vemos, en la industria de software y como proveedores y desarrolladores de tecnología, parte del cambio de paradigma por el cual tenemos que transcurrir es el hecho de que hoy la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento y los datos están en todos lados. Hoy la capacidad de cómputo es independiente del dispositivo o de donde estemos y la generación de datos, así también. Si viene más lejos, pensemos en cosas cotidianas y en el efecto de llevar la capacidad de cómputo a elementos tan cotidianos como puede ser un microondas. Y si no, miremos el anuncio del microondas Power by Alexa de la semana pasada por llevarlo a un extremo. Eso es lo que significa para todos nosotros es un cambio de paradigma, un cambio de paradigma respecto a las posibilidades, respecto a las oportunidades y respecto al potencial de qué es lo que podemos hacer. De hecho, cuando pensamos hoy cómo cada industria se ve transformada por el efecto y el impacto de la tecnología, ya sea desde el agro hasta las industrias de producción más tradicionales, hasta la medicina, hasta el retail. Y cómo la tecnología al mismo tiempo pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana en nuestra casa, los smart devices en nuestra casa, cómo podemos controlar distintos dispositivos, cómo generamos datos en nuestra casa. La tecnología, la capacidad de cómputo y los datos embebidos en todos lados. Y esto, insisto, esto genera un cambio de paradigma y particularmente vamos a la mirada desde el punto de vista de las empresas de este escenario. Las empresas tienen el desafío de transformar su negocio y de hacer su negocio digital. transformar su negocio y hacer su negocio digital. Pero esto ya no solo significa el adoptar nuevas tecnologías. Esto lo que significa definitivamente es cambiar el set de skills, el set de habilidades, el set de capacidades de una organización. Ya no es el área de tecnología que es capaz de, como decíamos, adoptar o crear, sino que lo que realmente tenemos que lograr hacer es innovar en generar diferenciadores para nuestra industria, para nuestro sector, para nuestra vertical, en base a tecnología. Y esto lo que implica es que cada empresa tiene que ser extremadamente hábil en qué tecnología adoptar y qué tecnología construir. Y quiero detener un minuto en esto. Cuando hoy pensamos en ciertos escenarios tecnológicos y pongamos un ejemplo particular, como es algo tan commodity como la capacidad de cómputo o el almacenamiento, u otros escenarios aún un poco más avanzados, como puede ser, por ejemplo, la clasificación de texto. Si algo, como digo, vamos a algo bastante más avanzado. La clasificación de texto basada en inteligencia artificial. Los dos escenarios son commodities. En ninguno de esos dos escenarios, yo como compañía voy a innovar, y esos escenarios son aquellos escenarios donde tengo que ser inteligente en adoptar, adoptar aquellas capacidades que hoy son commodity, adoptar aquellas capacidades que hoy el resto de la industria y las plataformas tecnológicas avanzan y crean en forma inclusive mucho más rápida de lo que yo podría hacer. Pero sin embargo, sí me tengo que enfocar en construir y en innovar en aquellos aspectos en los cuales sí son claves para mi negocio. Que yo pueda segmentar a mis clientes en forma mucho más eficiente, si es particular de mi negocio y si es algo donde yo puedo invertir para construir un diferenciador. Que yo sea capaz de optimizar un proceso determinado, si claramente es algo que es directamente vinculado a mi negocio, donde probablemente no sea un commodity, sino sea algo que específicamente puede agregar un diferencial a mi negocio. En este escenario es que hoy todas las compañías viven el desafío. El desafío de cómo poder combinar, por un lado, sus habilidades y su conocimiento del negocio, probablemente. Si yo estoy en el negocio de retail, claramente de lo que sé es de manejo de proveedores, claramente de lo que sé es de cómo se comportan mis clientes, hasta dónde puedo saber en base a lo que yo veo e intuyo. Probablemente sé muy bien también de aspectos logísticos dentro del retail. Entonces, claramente tengo un cierto nivel de conocimiento avanzado sobre la industria y la vertical en la que estoy. Probablemente también tengo ciertas habilidades tecnológicas. Pero el verdadero desafío se está cuando tengo que tomar en cuenta el estado del arte de la tecnología hoy, para maximizar el valor que genero en base a la tecnología, combinándolo con mis capacidades actuales y con mi conocimiento del negocio. Es en ese escenario, y es en esto en lo que me quiero centrar, es este desafío que viven hoy todas las compañías y todos aparte sabemos muy bien cuál es el desafío hoy desde el punto de vista tecnológico en cuanto a, primero, mantenernos y mantener a los equipos técnicos actualizados. Estar actualizados en cuanto a la capacidad y, llamémosle, las habilidades de la tecnología, para poder pararnos sobre eso y diferenciarnos sobre eso. Es así que, desde hace un año y algo hacia atrás, creamos una nueva organización dentro de Microsoft en la cual nos enfocamos específicamente en trabajar con empresas para resolver escenarios altamente complejos y de alto impacto en diferenciación en conjunto con estas empresas. Y, de hecho, somos un área, y es una de las áreas que lidero a nivel de Américas, como área, somos un área 100% de inversión. El único compromiso que pedimos a la empresa con la que trabajamos es que trabaje junto con nosotros, que se siente junto con nosotros a trabajar y que pongamos un objetivo claro que sea el que queremos alcanzar. Y eso es lo que llamamos engineering with, es decir, trabajar y desarrollar y construir en conjunto con nuestros clientes, empresas, líderes en cada una de sus disciplinas, líderes en cada una de sus industrias. Y decía, me quiero centrar ahora en varios proyectos que han sido y que creo que son representativos del estado de adopción de tecnología hoy, como decía, en Américas, pero siendo también una referencia, obviamente, de lo que sucede en el resto del mundo. Y voy a unirlo con algo que hablaba antes. Yo hace unos minutos decía, llamémosle, la transversalidad del impacto de la tecnología independiente de la industria en la cual estemos. Esta es una plantación de rosas, y es una plantación de rosas, uno de los principales proveedores de rosas a nivel mundial. Parte de su proceso y parte del desafío de su proceso, que históricamente fue manual, es el de clasificar la calidad de las rosas, tanto en madurez como en calidad una vez que la flor es madura. Ese proceso que, como decíamos inicialmente, era manual, y que de luego ellos avanzaron en intentar, en base a utilización de inteligencia artificial, particularmente Computer Vision, poder clasificar las flores. La realidad es que el tipo de desarrollo que hicieron, lo que les llevó es a un nivel de acuras y un nivel de precisión que estaba muy por debajo de lo que para ellos les servía para realmente mejorar el proceso. Es así que hablamos con ellos para, en el formato que les contaba antes, decir, trabajemos juntos, creemos juntos, innovemos juntos y desarrollemos juntos, fuimos a trabajar con ellos. En este escenario, lo que nos encontramos es que había una primer versión desarrollada en base a Convolutional Networks, redes neuronales, y empezamos a entender cada una de las piezas de cómo se estaba haciendo y empezamos a repensar la forma en la que se hacía. Siempre que pensamos en un escenario de inteligencia artificial, obviamente hay varias componentes. Hay una componente que es los datos de entrenamiento, que tenemos la calidad y disponibilidad de los datos de entrenamiento. Y de hecho, típicamente, es uno de los escenarios más complejos. Cuando nos encontramos con un proyecto de inteligencia artificial en una compañía, típicamente los aspectos más complejos, y muchas veces lo que más tiempo lleva, es el lograr identificar cuáles son los datos adecuados, limpiar los datos adecuados, y en muchos casos nos encontramos con que no necesariamente están los datos adecuados para cumplir con los objetivos que nos habíamos definido inicialmente. Pero en este escenario, nos encontramos con que el primer desafío fue limpiar los datos y mejorar los datos. Parte de eso fue identificar que ellos tenían visualizados siete categorías distintas. Y rompiendo el paradigma que estaba establecido de que tenían que ser esas siete categorías distintas, nos preguntamos por qué tienen que ser siete categorías distintas y no un número distinto. ¿De dónde viene ese siete? Para eso lo que utilizamos fue el algoritmo, los algoritmos de K-Means para mejorar el clustering. Y a partir de eso detectamos que, en realidad, con cinco categorías era suficiente. A partir de la limpieza de los datos y de la aplicación del algoritmo de clustering y el pasado a cinco categorías, utilizando Keras, que probablemente muchos conocen, parte del mundo open source, y Keras sobre TensorFlow. Keras sobre TensorFlow corriendo sobre Azure. Keras sobre TensorFlow corriendo sobre Azure. Lo que hicimos fue mejorar pasando por arriba de 95% el nivel de accuracy y transformar esa solución en una solución aplicable y que realmente generaba un cambio significativo en el proceso de producción. De hecho, esa es hoy la forma en la cual se clasifican las flores. Y destaco varios puntos aquí de este caso que comentaba. Por un lado, el romper el paradigma en el hecho de cómo a la hora de utilizar tecnología no quiere decir que tengamos que seguir haciendo las cosas de la misma forma de la cual las estábamos haciendo antes. Este ejemplo de las siete categorías a las cinco categorías. El hecho de combinar múltiples tecnologías. Yo hablé de Keras, hablé de TensorFlow, hablé de Azure. En particular, utilizamos algo que es la Azure Machine Learning. Azure Virtual Machine for Machine Learning, que es una máquina virtual que está disponible en Azure y que puedo, una vez que provisiono la máquina virtual, le digo que lo que quiero es la máquina virtual de Machine Learning. Y que ya viene con Python, ya viene con TensorFlow, ya viene con CNTK y con una cantidad de servicios. Es la máquina virtual prearmada para, llamémosle, de un Data Science modelo. Este escenario, entonces, como decía, fue claramente un escenario de aplicación, de Computer Vision, de Inteligencia Artificial, para mejorar significativamente un proceso de negocio. Este otro caso que quiero compartir, en el sector de Financial Services, para seguir haciendo diverso en términos de industrias, un escenario muy común que es el escenario de Call Center. Pero desde qué perspectiva y con qué objetivo, en este caso. En este caso, esta compañía lo que quería era, analizando los audios del Call Center, analizando los audios del Call Center, primero, hacer un control de calidad de las llamadas, y segundo, a partir de los audios, poder inferir nuevas ofertas para hacer a sus clientes. La infraestructura que tenían hasta el momento permitía que ya cada llamada que se hacía quedaba registrada como un archivo de audio. Con lo cual, el procesamiento era batch, y eso simplifica buena parte del escenario. El procesamiento era batch, y lo que implicó para nosotros, y como decíamos siempre, trabajando en conjunto con esta empresa, primero, el análisis de los audios. La realidad es que cuando uno empieza a analizar estos escenarios, uno dice, bueno, pero el pasar speech to text, hay N tecnologías. Lo puedo hacer con Cognitive Services, hay servicios de Watson, hay servicios de Amazon para hacer esto. Speech to text parece un escenario muy comúnmente difundido. La realidad es que la complejidad está en los detalles. Una vez que se empiezan a analizar los audios, y empezamos a entender que hay como desafíos el hecho de que hay momentos en los cuales las voces se pisan, el que la persona del call center y el cliente hablan los dos a la vez. Empezamos a identificar que hay ciertos modismos particulares que van más allá del lenguaje estándar, cualquiera sea el lenguaje estándar, ya sea que estoy en español, en portugués o en inglés, modismos específicos que se salen del lenguaje estándar. Escenarios de complejidad como cambios de frecuencia. Los cambios de frecuencia en la voz de las personas generan enormes desafíos de complejidad, tanto de frecuencia como de volumen, para poder analizar ese audio y luego procesar el texto. Con lo cual, toda la primera parte del proyecto, y esto volviendo a lo que decíamos antes de el preprocesamiento de los datos, la primera parte tuvo que ver con unificar la frecuencia, tuvo que ver con normalizar los audios, tuvo que ver con generar ciertos espacios en los audios y acortar otros espacios en los audios. Porque, de hecho, acá siempre hay un desafío adicional, que es el proyecto para el cliente tiene que tener el menor costo posible. Y hacer que los audios sean largos porque tienen más espacios, eso es lo que genera más necesidad de cómputo y es el proyecto más costoso. Con lo cual, en los espacios, había que ser extremadamente optimizados para tener los espacios de silencio óptimos para poder hacer la detección, pero al mismo tiempo recortarlos para minimizar el costo de procesamiento. En este escenario, logramos superar el 80% en accuracy, en detección, tanto en detección y en análisis de las conversaciones, identificando y transformando a texto, para luego ese texto analizarlo en base a, y acá se nos ponemos dentro de las categorías de Inteligencia Artificial, Text Analytics, para analizar ese texto y en base al análisis de ese texto poder, como decíamos, inferir. Primero, inferir calificación de calidad de la comunicación, detectar issues, o sea, detectar aspectos incorrectos en esa comunicación para poder disparar alertas y correctivos, y al mismo tiempo para poder analizar esos textos y en base a eso luego poder generar campañas o ofertas targeteadas de marketing específicamente para un cliente. Pero si avanzamos un paso más en términos de complejidad, este escenario es un escenario de retail, y aquí con esta empresa estuvimos trabajando seis semanas para este desarrollo, donde ellos lo que querían era un bot, y sé que han habido varias charlas a lo largo de ayer y hoy alrededor de bots, todos seguro conocemos varios escenarios en el mundo de bots, pero ya vemos la siguiente generación de bots, tanto en términos de impacto como de complejidad, en los bots basados en audio. Esta compañía, insisto, líder en el segmento de retail, lo que querían era que el bot me atendiera por teléfono. Y tenía algunas restricciones más. Esto tenía que estar integrado en real time con Génesis, que es la central telefónica. Además, ellos tenían predefinido que querían utilizar como speech-to-text y text-to-speech a Nuance, que es una compañía que se destaca específicamente en el speech-to-text y el text-to-speech para acentos particulares. Son extremadamente buenos en el acento colombiano, en el acento chileno, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ya tenían definido que querían utilizar Nuance. Con lo cual, en este escenario, lo que teníamos que lograr era implementar la infraestructura de bots integrados a la central telefónica, integrado a Nuance para el speech y el speech-to-text, para luego poder analizar ese texto y, obviamente, en tiempo real, porque hay una persona del otro lado esperando en la llamada, responder y tener una interacción de y de vuelta. Parte del desafío en este proyecto, nuevamente, estaban los detalles. Estaban los detalles de cómo minimizar la latencia. Cuando tenemos varios sistemas que interactúan, en este caso, como es Genesis, como es Nuance, como es Nexmo, como es el Bot Framework y como es Microsoft Lewis para la parte de Natural Language Understanding y Text Processing, combinar cada uno de estos aspectos para minimizar la latencia fue parte del desafío. No solamente desde arquitectura, desde el punto de vista de arquitectura, sino desde el punto de vista de implementación, nuevamente, para el procesado de los audios, para la optimización de esos audios e, insisto, para la optimización de la latencia. Y vuelvo a querer destacar aquí este punto de cómo, al final de cuentas, la magia y la complejidad están los detalles. Aquí es muy fácil ver el diagrama y decir, bueno, ¿cuáles son los distintos building blocks, los distintos componentes de arquitectura que forman parte de la solución? El detalle de la implementación para lograr esa mínima latencia, los niveles de seguridad que son requeridos, y hacer que la conversación sea natural y fluida es parte del detalle de complejidad. Y evolucionando aún un poco más, el siguiente caso que quiero compartir es de una compañía que, de hecho, utilizan GeneXus, y tuvimos algunas charlas con el equipo de GeneXus asociado a este proyecto, Taze Sports, una compañía que todos conocemos, en este caso de Argentina, y de hecho estamos haciendo algo bien similar con NBC en Estados Unidos. Taze tenía el enorme desafío de, tiene, en realidad, porque es parte de su negocio y con esto conviven, es el hecho de que ellos producen 10 horas de televisión al día, y de esas 10 horas de programación que producen, después se repiten el resto del tiempo. Esas 10 horas de programación luego tienen que ser auditadas, cada una de esas 10 horas, para auditar cuál es la publicidad que se mostró en ese momento. Y la publicidad se puede mostrar de distintas formas. Se puede mostrar como un banner en el pie de la pantalla, se puede mostrar como la publicidad de pantalla completa, puede ser publicidad que el periodista dijo, o sea, que es lo que el periodista dijo en ese momento, puede ser publicidad que se ve como una imagen en la pantalla que está situada atrás del periodista y tapada por el periodista. Cada uno de esos distintos tipos de publicidades tienen que ser auditados, porque recién una vez que son auditados, eso permite que cobren, que se dispare la factura para poder cobrar por esa publicidad. Hasta ahora, este era un proceso estrictamente manual, un proceso estrictamente manual, por el cual varias personas lo que tenían que hacer era ver horas de televisión, también hay varios que les encantaría trabajar de eso, pero ver horas de televisión para chequear cuáles son las distintas publicidades que fueron sucediendo. De hecho, tenía algo, como todas las cosas, la magia está en los detalles, tenía algunos detalles como, por ejemplo, lograr detectar cuando un periodista pasa un chivo que no era parte de la publicidad. Y también lograr detectar esas publicidades que van por fuera de la publicidad que debería estar porque es el periodista, porque lo invitan a cenar al restaurante, entonces habló del restaurante también detectar esos escenarios. En este caso, lo que hicimos en la misma modalidad de trabajar junto con ellos, combinamos múltiples técnicas. Cuando vemos la lista de escenarios que veíamos antes, claramente son múltiples los escenarios de complejidad. Es cómo identifico los textos que pueden aparecer en el pie de página. Cómo identifico la imagen cuando está la publicidad completa. Cómo identifico la imagen cuando la publicidad está detrás del periodista. Cómo identifico lo que dice el periodista para identificar que eso es una publicidad. Con algunos escenarios de complejidad adicionales. Porque cuando yo sé cuál es la publicidad que espero, es más fácil. Porque yo digo, yo lo que estoy esperando es que aparezca esta publicidad, lo que tengo que validar es que aparezca eso o no. Pero cuando lo que puede suceder también es que haya publicidad que no estaba programada, eso es aún más complejo porque tengo que detectar que eso que no lo estaba esperando efectivamente apareció y que es una publicidad o en la jerga que es un chivo. Para este caso, combinamos múltiples técnicas. De hecho, utilizamos OpenCV, Open Source, como uno de los frameworks específicamente para la parte del análisis de los logos en las imágenes, y utilizamos el wrapper de OpenCV para C Sharp en particular, porque esta solución en particular fue desarrollada en C Sharp, a diferencia de la anterior que fue desarrollada en Node. Combinamos esto con Video Indexer. Video Indexer es uno de los servicios de Cognitive Services, que lo que me permite es, dado un video, analiza ese video, extrae el texto de ese video, es capaz de identificar ciertas imágenes, es capaz de taggear ciertos puntos en el video y algunos puntos más de inteligencia, es otra de las tecnologías que combinamos, y Text Analytics, para que todos aquellos textos, ya sea porque detectábamos el texto en la pantalla o ya sea porque era la transcripción de lo que la persona decía, lo transferíamos a texto y luego lo teníamos que analizar, poder analizarlo de esa forma. Pero aparte del desafío, y uno de los aspectos que nos encontramos es cualquier sistema, cualquier sistema hoy de speech to text, tiene falencias. No existe el 100%. Podemos estar en escenarios de 94%, en escenarios de 96%, y es fantástico, pero no de 100%. Esto nos lleva a que cuando nosotros hacíamos la transcripción, por ejemplo, de lo que decía el periodista, cuando nos lleva a la transcripción de lo que decía el periodista, si yo lo tenía que machear con exactamente cuál es la publicidad que tenía que aparecer, lo que tenía que decir el periodista, el eslogan que tenía que decir el periodista, la realidad es que, al no ser 100% la precisión de la transcripción, lo que iba a pasar es que había un montón de veces que no iba a detectar que efectivamente estaba la publicidad porque los textos no eran exactamente iguales. No iban a machar exactamente la mención que se tenía que hacer con la transcripción de texto. En la mayoría de los casos, la forma en la cual las empresas hoy resuelven esto es haciendo una revisión humana de la transcripción. Pero nosotros lo que buscábamos era minimizar ese proceso. Buscábamos minimizar ese proceso y lograr automatizar al máximo ese proceso. Para eso, a una persona del equipo se le ocurrió el decir, bueno, pero qué pasa si en lugar de tener que identificar la mención completa, lo que hacemos es aplicamos, perdón, aplicamos Keywords Extraction sobre la mención y hacemos Keywords Extraction sobre bloques del texto de la transcripción y lo que macheamos es ese análisis. Eso lo que nos permitió es mejorar significativamente la precisión. Y nuevamente, tiene que ver con un cambio y un enfoque de estrategia e identificar que lo que había que machear no eran exactamente las menciones completas, sino que sobre esa mención aplicar un nivel más de Text Analytics para extraer las palabras claves de esa mención y lo que identificar sea la presencia de esas palabras claves en la transcripción. Esto lo que nos permitió fue, luego de unas 5 o 6 semanas de trabajo, proveer la solución completa end to end de, dado los videos, dado el recording de los videos, el poder analizar los 5 tipos distintos de publicidad que mencionamos al principio. Como decíamos, combinando múltiples tecnologías. Por un lado, Video Indexer de Cognitive Services, por otro lado, OpenCV, por otro lado, Text Analytics. Y este es el tipo de escenarios en el cual estamos enfocados. Y remarco específicamente el punto de que la multiplicidad de integración de tecnologías. Ahora, en estos 4 escenarios de los cuales mencioné, hablé varias veces, sí, de servicios de Azure como parte de nuestra plataforma, más OpenCV, más Keras, más TensorFlow, o la realidad es que los escenarios ricos y los escenarios de valor son en base a la integración de múltiples tipos de tecnología. En muchos casos, de múltiples proveedores, como hablaba el caso del retail, de integrando Génesis, integrando Nuance, integrando Nexmo, y al mismo tiempo, integrando múltiples soluciones open source. Y esto es lo que nos lleva, y si pudiera resumir y compartirles, cuáles son los escenarios hoy más relevantes para las compañías con las cuales estamos trabajando, como decía, a nivel de toda América, así como referencia a nivel mundial. Y tuviera que resumir cuáles son, en términos de, y a propósito, no usé la palabra tendencias, y usé la palabra realidades. Muchas veces cuando hablamos de tendencias, parece que es algo que estamos mirando para adelante, y esto es lo que está por pasar. No, esta es la realidad de lo que está sucediendo hoy. Esto es lo que está pasando hoy en las empresas. Y estos son las distintas áreas, los distintos technology domains, donde las compañías están buscando invertir para a partir de eso diferenciarse con el uso de la tecnología. claramente los escenarios de data en términos de análisis de datos. Un proyecto bien interesante en el cual estamos en este momento trabajando es con un medio de comunicación que es, llamémosle, la siguiente generación de lo que son los medios de comunicación, logrando hacer análisis, análisis y reportes en términos periodísticos en base a datos. Parte de lo que están haciendo está construyendo una enorme red para consumir datos públicos, datos públicos que vienen de ministerios, que vienen del gobierno, que vienen de empresas, para toda esa información combinarla y a partir de eso sacar análisis. Análisis que, por ejemplo, tienen que ver, y hay uno de los casos bien particulares que tienen que ver con los escenarios de corrupción, para vincular información patrimonial con información de las empresas y combinando toda esa información poder disparar alertas o encontrar ciertos patrones que sería imposible encontrarlos por una persona leyendo todo eso. De hecho, en ese caso particular es un escenario de data y utilizando un tipo de tecnología particular que es lo que se llama una base de datos basada en grafos, donde esos grafos son los que representan la complejidad que describía recién. Escenarios de inteligencia artificial aplicada y a propósito uso la palabra de aplicada porque alrededor de inteligencia artificial hay mucho por decir, hay mucho de lo que se habla, es una realidad hoy de aplicación, los escenarios de computer vision como mencionamos antes, los escenarios de voice y de speech como mencionábamos antes también, los escenarios de análisis de texto y los escenarios hoy inclusive de análisis y procesamiento de video tanto en formato batch como en tiempo real. Escenarios como los de containers y los de serverless ya más desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de arquitectura. Desde mi punto de vista el escenario de serverless y particularmente el escenario basado en en el caso de Azure en el escenario de functions es decir, funciones que se hidratan para ser ejecutadas estrictamente en el momento en el cual las necesito. Creo que es una escena extremadamente rica desde el punto de vista de capacidades que habilita desde el punto de vista de arquitectura. Y el último punto IoT de IoT venimos hablando hace años pero creo que hoy parte de la magia de IoT está en IoT and Intelligent on the Edge. Hoy tenemos la capacidad de en el dispositivo que está en el Edge correr un modelo de Machine Learning sobre ese procesador. En el dispositivo que está en el cultivo en el sensor que está en el cultivo sobre en ese sensor podemos poner la inteligencia para clasificar la flor on the Edge. En ese sensor poner la capacidad para identificar y clasificar la flor en el momento. Con una compañía naviera estamos trabajando también en este momento estamos trabajando en un proyecto para medir cada uno de los movimientos de un barco en el momento en el cual el barco atraca para mejorar la eficiencia de atraque del barco en el puerto para luego bajar los contenedores. Analizando cada uno de los movimientos con más de 500 sensores en el barco que son los que me permiten tener la información para poder analizarla y tomar algunas decisiones en tiempo real y otras decisiones post en base a analizar el comportamiento y el movimiento del barco en ese caso. Entonces, en este escenario es que cuando pensamos en el desafío de las empresas hoy para innovar en base a tecnología para diferenciarse en base a tecnología creo que para todos nosotros es el enfoque que hemos tomado nosotros pero creo que para todos nosotros como actores relevantes en la industria de tecnología tenemos la responsabilidad de innovar con nuestros clientes. Ya el escenario de ser simplemente un proveedor de tecnología creo que es cada vez más secundario. Nuestro foco es el de innovar con los clientes. Nuestro foco es el de desarrollar y construir en conjunto con los clientes. Y en definitiva las empresas creo que hoy cada vez más lo que buscan son socios que los acompañen en ese proceso más que compañías que únicamente les provean de cierta tecnología. Con esto muchas gracias y quedo a las órdenes para unas preguntas. Ya cerramos acá pero me quedo por acá por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias.